Tienes que responder por Santino, Carlo. Estás equivocado, Mike. Preparaste a Sony para la gente de Barcini. Ah, esa farsa que actuaste con mi hermana. ¿Creíste engañar a un Corleone? Mike, soy inocente. Lo juro por los niños. Por favor, Mike, no me hagas esto. Mike, no me hagas esto, por favor. Barcini ha muerto. Igual que Philip Tattalia. Moe Green. Stachi. Cuneo. Hoy arreglé los asuntos de la familia y no me digas que eres inocente, Carlo. Admite que lo hiciste. Dale una copa. Vamos. No tengas miedo, Carlo. Vamos, ¿crees que dejaría viuda a mi hermana? Soy padrino de tu hijo, Carlo. Adelante, bebe. No, Carlo. Estás fuera de los negocios. Ese es tu castigo. Acabaste. Te enviaré en avión a Las Vegas. Tom. Quiero que te quedes allí. ¿Entiendes? No digas que eres inocente. Eso insulta a mi inteligencia. Y me molesta bastante. ¿Quién te lo propuso? ¿Tattalia o Barcini? Fue Barcini. Bien. Afuera hay un auto para llevarte al aeropuerto. Llamaré a tu esposa para avisarle del vuelo. Mike, por favor. Retírate de mi vista. Hola, Carlo. Hola, Carlo. ¿Qué es? ¡Suscríbete al canal!